Y seguimos con la cumbia en vivo Esto es el Impacto 2018 Un saludito muy grande para el negro Dani Con mucho cariño y mucho respeto Dale Se titula hoy te vi Para todos los pibes que sufrieron por un amor Esto suena y esto dice Me quise morir, pero no lloré De vi, de vi, de la mano con él Me quise morir, pero no lloré Y al verte tan contenta Cuando él te abrazaba Te traje los recuerdos De cuando yo te deseaba Mi vida era perfecta Cuando estaba cerca Te tiré a los ojos Y de mi grande Pero nada me importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada me importó Lo que sentía mi corazón Mi amor Por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy viví Viví Mi la mano con él Me quise morir, pero no lloré Viví Viví Mi la mano con él Me quise morir, pero no lloré Lo que sentía mi momento Y nos vamos En la banda Burro En los tipales S En el huido Paxi Y en el tecla S Y en la voz Johnny El bola Saludito Boliate Para el amigo Juanito Producciones Los aplausos Pero bien, pero bien fuertes Se fue, se fue, se fue Opa